bueno buenas tardes good afternoon to all my beloved people from youtube it has been quite a while i haven't been around with you toda mi gente que amo de youtube he estado hace rato fuera de estos medios pero ya regresamos para atrás we are back quisiéramos hablar hoy acerca de los huesos la adivinación de los huesos i would like to talk today about bond divination en este caso me gustaría hablarles a ustedes acerca de cuando un padrino visita a su ahijado o mejor dicho una persona que viene al tata y le pregunta mire yo estoy bien rayado yo no sé si mis ceremonias están bien hechas y entonces el tata pinta su firma y le pregunta al muerto para que le diga a la persona que es lo que está pasando so we're gonna use this sample as if the person were scratched and then he was not sure whether he was scratched properly properly or not so he went back and he checked with another engangulero so the engangulero went to his enganga and when went to his enganga they start asking questions about if that person was scratched properly and then he cast the bombs and that's the way fall entonces el padrero o engangulero tira los huesos y así es como caen cuando lo estiran dijimos antes we say before this is the head esta es la cabeza of the patipemba esta es la cabeza de la patipemba the head of the spirit of the enganga this is the hole en combo esto es todo el cuerpo del espíritu toda esta línea hasta abajo these are the arms the two arms in here you have an arrow to mark exit or to point out the destination and in here i got the tail where the exit is gonna start the spirit to come out all the way out y aquí tenemos la punta de la flecha que va apuntar al destino para donde va y aquí tenemos la cola que es donde va a salir la enviación todo hasta afuera y aquí ya dijimos que tenemos la cola básicamente the first bone that we see it has fallen into the tail then the other bone we see here on this side entonces vemos el otro hueso que cae aquí en este lado underneath the tail entonces estamos viendo prácticamente este hueso que cayó debajo de la cola esta que es la cola que hace salida para que el espíritu salga it's the tail where the spirit is gonna come all the way out then we got the other tail here and we got the last one here tenemos el otro hueso que está aquí arriba tenemos el otro hueso que está aquí afuera cual es el problema el problema que tenemos aquí es que este hueso en vez de estar así derecho está de lado the problem is that this bone instead of being straight forward like this is lie down like this so basically he's already telling me that something happened that instead of this ceremony of scratching ceremony be straight forward was all the way inclined so lo que me está diciendo que en vez de salir esta ceremonia de palo derecha ya está virada o sea está inclinada algo pasó aquí desde que empezaron a rayarlo since they start scratching you're supposed to once you're scratched to grow up inside in the enganga all the way up to the top as a new pine tree cuando te rayan en el rayamiento se supone que tú crezcas todo esto hacia arriba como un nuevo pino porque estás creciendo remember that the force the soul the spirit is inside in the circle acuérdense que la fuerza el espíritu el alma está dentro del círculo so this should be the first path of the new engueyo este nuevo camino que debió ser el engueyo y ya empezó mal and he start bad if we check here si chequeamos aquí miren debajo de la cola underneath the tail we got another bone so it's not even right in here right in the middle so it will go all the way through the line no it's underneath o sea no está ni aquí en el medio de la cola para que saliera sobre encima de la línea de la línea sino que está aquí afuera de la línea so lo que me está diciendo a mí ahí es que lamentablemente las cosas no se le hicieron bien a él cuando se le empezaron a hacer las próximas ceremonias como Tata o Yaya o Yaya so what is telling me that since something happened that the ceremonies were not properly the right way so it was not conducted so that the ceremony of Tata o Yaya was conducted the right way so it would be a success that's not what happened entonces después tenemos esta situación aquí we got this situation here this is the head of the bone and these are the feet the feet of the bone the head of the bone la cabeza del hueso los pies del hueso los pies del hueso la cabeza del hueso as you can see it's touching the edge the edges of the circle and just the feet and the other side the head is pointing at the tail so lo que está diciendo aquí que los pies están tocando la parte de la línea del círculo y la otra parte de la cabeza está apuntando para acá para donde está la cola entonces eso quiere decir que hubo un cambio de cabeza o del destino so it was a change of head or its destination it could be puede ser that they gave him the wrong ceremony puede ser que le dieron la ceremonia equivocada y ahí que empezó el problema and that's where the problem started last but not least por último quisiera decirle este hueso this bone should supposed to be here because if everything that it was done from here then it would come from here all the way out and it would be pointing at this direction if this it was supposed to be this hueso salía from here to 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 here al no salir ahí y este hueso está acá arriba significa que lamentablemente esa ceremonia está mal hecha porque la persona no está siendo dirigido aquí por el espíritu sino que está aquí arriba entonces lo que dice que se hizo algo que fue en contra de las indicaciones del espíritu de lo que le había dicho a esa persona ¿entiendes? Bueno Well I hope that this will help you to understand a little bit more about whenever you gotta go to a godfather or you gotta go to another gangulero and you ask a question just pay a close look at how the bones fall so you can have a pretty good idea what to say what to do miren bien como caen los huesos para que ustedes tengan una idea de lo que se dice y lo que se hace bueno los quiero mucho bendiciones y ya hemos vuelto para atrás oficialmente a YouTube bendiciones y lo que se hace e